Desborda contra la punta derecha, ahora el equipo de Cerro, el que desbordaba era Sosa, levantó el centro, rebota la pelota en rabino. No señor, finalmente lo pegó a Sosa, que feo, lo pegó la pierna derecha. Se pierde fuera, se queda de meta para Castro, que le va a pegar muy seguro. Seguro como el servicio de vigilancia de Blue Star. Empatan 0-0 por la fecha 3 en el torneo de segunda división profesional, por rumbo a Ascenso, por la aplicación, por la página web. Estamos también en vivo en directo, por la radio 10-10 AM, llevando las alternativas del fútbol de Ascenso. Revienta la pelota, hubo la pierna izquierda, batía final Castro de zurda. Va buscando Barro, rebota la pelota del Tata González, le quedó para Barro, ahora para el Tata, pierde la pelota. La tiene Santana, pelota para el Tata González, González para Santana, Santana para el Viruta, viera. Viene para Matías Cabrera, de pierna derecha, la tiene Cabrera. Va jugando en corto y le quedó corto, no más el pase, recupera para Andandín. Le quedó para el Tata, Álvaro González, le mató al medio, gran centro. Le quedó para Barro, se enganchó, la dio para el Viruta, para Cardacho, y otro le pega. ¡Golazo! ¡Gol! De Defensor Sporting Club, abrió un paréntesis enorme porque esto es un golazo. La pelota, el corazón de Nario, se entró a Barro, le quedó para el Viruta, verá. No solo el goleador del campeonato, no solo es el máximo goleador de Defensor. Acá posteó, tiene asistencia bárbara, va a dejar la pelota seca al bochita Cardacho. Quiere tocó ingresar a sustituir a un compañero adicionado y mirá de qué forma. En el minuto 10 de este segundo tiempo, reventó la garganta de cada hincha Violeta. Un bombazo, un fulminazo para la pierna diestra, para mandarlo al fondo Branco, para abrir el marcador. Gana el Violeta de Lionel Rocco. Defensor Sporting 1, el club atlítico Cerro Cero. Golazo del bochita Matías Cardacho. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Qué tuerto ni tuerto, con los ojos bien abiertos Matías Cardacho. Metió un bombazo impresionante y se pone en ventaja el Violeta. Golazo de Defensor Sporting, golazo de Matías Cardacho. Jugada que se cimentó desde lo colectivo. La tocaron prácticamente todos los futbolistas que estaban en el ataque del conjunto dirigido por Lionel Rocco. Lo descargó, el mejor del Violeta hasta el momento. El Chen Guevara para Cardacho que de primera y sin pestañear le reventó el arco a Darío Denis. Premio para el que se quedó después de las malas. Premio para el que en definitiva sufrió una lesión que no le permitió estar en cancha con lo que fue la primera rueda y que hoy le tocó entrar por un futbolista lesionado. Premio para la constancia de un jugador que tiene el sello de Defensor Sporting. tatuado en el pecho y que ahora lo pone en ventaja a T-0-1-0. Y usted lo vive por www.ilascenso.com, por nuestra app, por Facebook y también por la 10. Y es ahí, me ve. Y acá se viene Defensor. Se viene Cachimba Correa y este es el segundo Cachimba de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Viruta gol! ¡Gol! ¡Gol! Sobre la punta al medio, perfiló por la pierna hábil, abrió el piecito a diestro y en la trayectoria del balón apareció el goleador, el jugador cortino del partido, el Viruta, Diego Vira, para mandarle al fondo del arco para que Defensor empiece a sellar tres puntos importantísimos para que trupe en la tabla de colocaciones para que la rescolta del torreo. Y en treinta y cinco minutos de este segundo tiempo, empezar a bajar la cortina y demostrar que tiene al nueve al goleador del campeonato, Defensor Sporting Ball, el club atlético Cerro Cero, el Viruta, Diego Vira, el grito sagrado. Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Gran jugada del Cachimba Correa, apareció el nueve para anotar su noveno gol, se cierra el partido y Defensor está más cerca de primera. Entró para eso Martín Correa, para darle frescura y algo distinto en ataque al conjunto Violeta, para aprovechar los espacios y vallas que lo hizo por el sector izquierdo del ataque, enganchó hacia el medio y será incomprobable si la pelota que termina disparando el futbolista Correa iba a entrar al arco de Dennis o no, pero para asegurarla un gol de goleador del Viruta Diego Vira que cambió la trayectoria del balón y lo depositó en las redes del arco del conjunto serrense para poner el 2 a 0, que sella el resultado aquí en el Charrúa, va a ganar Defensor Sporting y va a conseguir su quinta victoria consecutiva. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, por Facebook y también por la 1010 AM.